Cuando usted juega la lotería también contribuye con la educación, la sana recreación y el deporte en nuestro país. La Lotería Nacional realizó en el Centro de Desarrollo Infantil Ángeles de Amor la primera entrega de utilidades del año, dirigida al Ministerio de la Familia y el Instituto Nicaragüense de Deportes. 11 millones 250 mil córdobas para el Ministerio de la Familia y 11 millones 250 mil córdobas para el Instituto Nicaragüense de Deportes. Es decir, el mes de enero ha sido un buen día, un buen mes para la Lotería Nacional y esto nos ha permitido cumplir las metas con las dos instituciones. Este año 2022 la Lotería Nacional tiene un nuevo reto, entregar a programas sociales 272 millones de córdobas, que es posible con el aporte de los nicaragüenses. Fortaleciendo estas dos instituciones que, como ustedes saben, son vitales en nuestra ciudad para promover, en el caso del IND, el deporte. Nuestra Masaya se ha caracterizado por tener este deportista destacado. Esta subvención viene a subsanar un poco todas aquellas situaciones que a veces no lo pueden subsanar desde cada CDI y ayuda al desarrollo psicosocial de los niños, a materiales didácticos, a mejor pintura, a pintura, a mejorar la alimentación de los niños de acuerdo a las normativas que corresponden. En este caso, aquí en el departamento de Masaya tenemos 15 CDI subvencionados. En Crónica TN8, Telma Benavides.